hoy estamos viendo unos tiempos difíciles en donde la apostasía cada vez es más grande en donde en las iglesias cristianas cada vez permiten que el pecado gobierne en esas iglesias pero la palabra de dios dice otra cosa totalmente diferente hoy necesitamos estar firmes en la roca en jesucristo necesitamos poner en práctica la palabra de dios hoy hay muchas doctrinas en donde te están diciendo que dios te amas y siendo pecador pero que sigas en el pecado que él ya murió en la cruz y que él perdonó todos los pecados eso va en contra de la palabra de dios él nos dice que nazca que naciéramos de nuevo delante de él así que nos arrepintamos y que nos apartemos del pecado pero hoy se está enseñando en muchas iglesias en donde están diciendo que él te ama así hay tanta apostasía que están diciendo que dios ama ama al pecador pero aborrece el pecado te recuerdo algo eso no es bíblico eso lo dijo gandhi un ser humano pero no lo dijo jesucristo jesucristo te quiere bendecir jesucristo te ama te ama con amor eterno pero tú y yo tenemos que tomar decisiones y alejarnos del pecado la gente quiere seguir pecando y buscando de dios como dicen por ahí en el mundo el que peca y reza empata a eso no funciona en mi biblia en tu biblia la verdadera palabra de dios dice totalmente lo contrario si tú no obedeces la presencia de dios se va a apartar de ti si tú no obedeces va a llegar una maldición porque dice también la palabra que la maldición nunca llega sin injusta causa siempre llega por una causa y es por causa de nosotros por parte de la rebeldía y hoy te quiero llevar a un pasaje bíblico en donde muchos en muchas iglesias no casi ni lo comparten pero hoy te lo traigo en el nombre de jesucristo porque él te ama tanto que necesita que tú conozcas la verdad y es en deuteronomio 28 mira lo que dice deuteronomio 28 versículo 15 la desobediencia trae maldición dice pero acontecerá si no oyeres la voz de jehová tu dios escucha si no oyeres la voz de jehová tu dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán la palabra es clara no queremos tapar la palabra de dios con un dedo no la palabra de dios dice si tú y yo desobedecemos la palabra de dios y no nos sometemos a ella van a venir consecuencias malditas y yo sé que muchos hoy de ustedes que dicen ser cristianos hoy están andando en maldición porque estamos están levantando las manos en el en la iglesia todo el mundo dicen tan espirituales pero cuando llegan en su intimidad o están en sus casas están amando al pecado están al lado de las tinieblas están murmurando están chismoseando están viendo pornografía están haciendo lo que la carne los guía y esto no funciona así la palabra de dios obedeces hay bendición desobedeces hay maldición y te lo acabo de mostrar bíblicamente si oyeres atentamente la voz de jehová y que es oír atentamente la voz de jehová meditarla asimilarla vivirla en nosotros ponerla en práctica en el trabajo en la familia en la iglesia en el en la escuela en la universidad en el metro en el bus en el taxi en todas partes eso es meditar la palabra la palabra es llevar testimonio ser luz en medio de las tinieblas y hoy te digo en el nombre de jesucristo no sigas en maldición haz un par en el camino empieza a obedecer la palabra de dios y dios siendo misericordioso nos va a perdonar de nuevo él nos dice que nos ha elegido mucho antes de la fundación del mundo y que había un acta de decreto en contra de nosotros y la tiró al fondo del mar y hoy te digo en el nombre de jesús haz ese pare ya arrepiéntate tú arrepiéntete tú sabes que estás pecando tú sabes que es lo que está desagradando a dios quítate primero esa viga para poder juzgar a tu hermano y quitarle esa paja en el ojo pero mírate al espejo obedece la palabra de dios y deja de andar en maldición porque la palabra nos dice las bendiciones de jehová siempre vienen libres de preocupaciones y hoy estás tú viendo lo contrario en tu vida pero es por tu desobediencia obedece la palabra de dios y verás que el reino de los cielos será manifestado en tu vida y en todo tu territorio que jesucristo te ha dado bendición